Un perro educado donde sea es bien recibido. Seguramente has escuchado en el supermercado a algún papá o alguna mamá decirle a su hijo en voz muy baja mira ese niño de ahí, ya viste que bien portado es, bueno pues por eso a él si le van a dar helado y a ti no por lo cero. Pues bueno, con sus debidas distancias y el respeto que se merece el tema, al igual que en los humanos, en los perros una educación adecuada es indispensable. Si bien los perros no tienen ese concepto de bueno y malo, es precisamente a los humanos a quienes nos toca indicarles que si lo que acaban de hacer nos gustó o no nos gustó. Si nos gustó lo que acaba de hacer lo vamos a premiar para alentarlo a que lo vuelva a hacer. Si reprobamos lo que hizo, lo ignoraremos totalmente y el perro al ver que no tiene una repercusión positiva a su acto, dejará de hacerlo. Uno de los primeros o principales pasos hacia el maltrato en los perros es exactamente que el perro carezca de una formación adecuada. El patrón a seguir sería más o menos el siguiente. Número uno, llega un nuevo cachorrito a la casa y al no tener el tiempo o bien la paciencia de enseñarlo a ir al baño en un sitio adecuado, donde nosotros queramos, después de encontrarse continuamente regalitos por toda la casa, se decide que mejor el perro viva afuera para así evitarnos el estar limpiando a cada lado. Número dos, al no tener la precaución de enseñarle lo básico, quieto, sentado, etc., al abrir la puerta para dejar que el perro entre, entra con una energía desbordada y este cachorro entonces desatado rompe dos jarrones, se sube al sillón con las patas mojadas, etc. Se decide entonces que no vuelva a entrar a la casa. Número tres, después de haber estado confinado durante seis días, es decir, 144 horas al patio o a un pequeño jardín, el domingo tienen a bien llevarlo al parque, al no haberle enseñado cosas básicas como no te jales, camina junto, no le brinques a las personas. Y bueno, pues como es natural, después de haber estado confinado 3,456 minutos encerrado, sale como un caballo desbocado y prácticamente te disloca el hombro, ensucia a tres señoras, tira a un niño, se pelea con los perros del vecino, etc. Se decide entonces que el perro no sale más y de castigo se va al azoteo. El desenlace es más que obvio, se creó un círculo vicioso en el que menos, el que menos tenía la culpa fue el perro. Termina viviendo, si bien le va, en la azotea, en una casita de plástico, con un plato, con un agua tibia y llena de babas y un plato de croquetas rancias, si bien le va. Y si bien le va, obviamente, una vez a la semana se le limpiará. Como no es mi perro y no es mi responsabilidad, esta semana no me tocaba a mí cuidarlo, no me tocaba a mí darle de comer, hará chuchito, etc. Pues entonces ese día no come. Y si bien le va, como lo acabo de decir, en ocasiones se limpiará ese lugar donde será su prisión durante los siguientes 10 años, confinado a aburrimiento y soledad. Pues sí, la falta de entrenamiento en un perro es el primer paso hacia una escalada de violencia. Esa falta de interés hacia algo que creemos o damos por un hecho que ya viene implícito en cada perro, es el primer empujón que le damos hacia una vida de soledad y de abandono. Y tú, el día de hoy, pero hablando del día de hoy, no el acumulado de lo que va en la semana. ¿Cuánto tiempo realmente de calidad le has dedicado al entrenamiento de tu perro? Pues bueno, amigos, espero que hayan sido muchas horas. Te espero la siguiente semana aquí en esta nueva sección de comentarios para... Soy Arturo Cruz, el croquetón, y te recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. ¡Suscríbete al canal!